y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos otro nuevo vídeo al canal de la tienda de Fortnite del día viernes 15 de noviembre viernes en españa tenemos por aquí la nueva tienda recordarles de continuar con el vídeo de la serie que utilizarán el código del creador ediyoutube93 así que si hacéis alguna compra de enviarme de captura por instagram o por twitter que estarán en la descripción del vídeo y vamos a ver qué tenemos en la tienda pues sinceramente basura nada más la verdad esta es la tienda de hoy no hay nada 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 nuevo así que qué más voy a decir like si os ha gustado la tienda o f si nos ha gustado la tienda basurilla y nada nos vemos en un próximo vídeo adiós